Hay que saber diferenciar lo que es VIH y lo que es SIDA. VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad. Propiamente es una, cuando aparecen las complicaciones o los síntomas de esta enfermedad que son mortales en cualquier persona y en cualquier edad. Esta enfermedad realmente inicia en los años 80, 1981, los primeros casos. En el 83 se registran aquí en México. Y por este motivo en el 85 la Organización Mundial de la Salud implementa y alerta para poder realizar algunas acciones para combatir y también darle promoción a la prevención. Preocupados por esta situación, implementar acciones para poder combatir, pero sobre todo prevenir y darle también atención especializada a los pacientes que ya estaban infectados. No hay edad para infectarse. Todos estamos en riesgo. Todos desde un recién nacido o una, ¿por qué? Por una mujer embarazada. Un adolescente. Son personas vulnerables. Que quizá en esta etapa es donde comienza e inicia una actividad sexual que puede ser de alto riesgo si no se tiene la información y la orientación para poder saber qué es lo que me puede pasar si tengo una actividad sexual sin protección. Me puede infectar o puede aparecer un embarazo no planeado. Hoy en día también estamos realizando este tipo de detecciones en las mujeres embarazadas. Promocionamos estas detecciones en las mujeres embarazadas porque una de las vías de transmisión es de la madre al niño o al producto. Por eso es que las sensibilizamos, las concientizamos para que se realicen la prueba y evitar que el producto se contagie de este virus porque se puede evitar a través de los tratamientos. Se han implementado tratamientos antirretrovirales que no son la cura pero sí pueden prolongar la vida del paciente para que tenga una vida más satisfactoria. Pero el VIH tarde que temprano lo va a matar. Destruye todas las células que son defensas para la persona. Por lo tanto cualquier infección puede ser mortal en este tipo de personas. No hay cura para el SIDA, no hay cura. Hay tratamientos que pueden prolongar la vida. Nada más. Yo los exhorto a que acudan a nuestros centros de salud, a nuestros módulos Prospera, soliciten su prueba. Es gratuita y en un poco tiempo se puede determinar si el paciente es positivo. Se le nombra reactivo y posteriormente se hace una prueba confirmatoria. Para darle seguimiento a este paciente. El problema más grave que tenemos en los pacientes que ya están infectados es que dejan de acudir a sus tratamientos. Por eso es que se complican a pronto tiempo. Necesitamos también concientizar. También necesitamos evitar la discriminación en este tipo de pacientes para poder, son personas también que tienen el derecho, el derecho a convivir. Nada más hay tres formas principales de la transmisión del VIH. que es la más común, las relaciones sexuales, las transfusiones sanguíneas. Pero hoy en día esto ha disminuido porque los bancos de sangre han mejorado la calidad para poder determinar que una sangre no esté infectada. Y la otra a la vía perinatal, es decir, de la madre al bebé. Y la más frecuente, pues obviamente, es las relaciones sexuales. Por eso los invitamos a que escuchen este tipo de talleres, de pláticas, para conocer. La peor arma que no se pueda tener es no tener el conocimiento de lo que me puede pasar. Y en los adolescentes es lo que tenemos que implementar. Informarlos, concientizarlos, sensibilizarlos. Para evitar que esto se vaya propagando más. Hoy en día llevamos aproximadamente 3.300 detecciones en esta jurisdicción. Son nueve personas positivas. Siete hombres, dos mujeres. Es más frecuente o en el hombre aparece más. Se dice que por cada cuatro hombres una mujer aparece positiva. Nuestro estado ocupa el décimo lugar a nivel nacional de los estados con mayor caso de personas infectadas. Por eso es que no debemos de bajar la guardia. Y tenemos que hacer más promoción, más detección. Y yo le apuesto más a la prevención. Es decir, a evitar infectarnos. Para poder disminuir todo este tipo de situaciones. Yo los invito a que pongan mucha atención. A que acudan a los centros de salud para recibir esa orientación. Y sobre todo esta prueba es confidencial. Quien vaya a detectar, a realizarse la prueba es confidencial. Únicamente con el médico y el paciente. Gracias. Gracias. Gracias.